Desde que estamos aquí, tuvimos muchas preguntas sobre exponer y fotografiar la luna. Estamos en una gran área para hacerlo, no hay mucha contaminación lumínica y tengo un telescopio largo. Ahora, sugeriría tener una lente más larga en esto. Tengo una de 140 con un crop sensor, por lo que está más cerca de 200. Si realmente quieres acercarte, el mejor momento sería cuando sale y cuando se oculta. Y también depende de dónde te encuentres. Si estás en una ciudad con mucha luminosidad, puede ser difícil. Realmente deberías rastrear una luna llena y fotografiarla cuando estás sobre el horizonte, potencialmente al aternecer o amanecer. Tienes que investigar y ver si puedes encontrar el mejor momento para hacerlo. De cualquier forma, la mejor manera es observarla muy bien y conseguir la exposición usando tu sensor de luz o con una cámara mirrorless. Yo en realidad estoy usando un ISO de 1600, que es bastante estándar. F11 para obtener el mejor foco posible y un obturador de 500. Así que no es como si estuviera haciendo una larga exposición. La luna misma es una carta de rebote gigante de luz del sol, por lo tanto hay mucha luz. No debería ser demasiado difícil. Lo que voy a hacer es hacer zoom. Coloco la cámara en el trípode, que podría ser difícil si no tienes uno. La luna es pequeña en el cielo, si no la fotografías cuando sale o cuando se oculta. Estamos viendo una luna muy alta, así que tienes que tener un trípode realmente firme. Puedo utilizar el enfoque automático, porque de esta forma puedo usar mi mira y moverlo hacia donde está la luna y tomar la fotografía. Aquí vamos. Echemos un vistazo y aquí está. Tengo que acercarme un poco porque mi lente no es tan largo, pero está bastante bien expuesta. Es una media luna. De nuevo a fotografiar en formato RAW es la mejor manera de hacer esto si no tienes una lente muy larga. Puedes acercarla tanto como puedas sin perder demasiada resolución. Puedes ver aquí que amplio una tonelada porque la Fuji solo tiene 24 megapíxeles. A diferencia de los D100 y algunos DSLR más grandes, puedes hacer realmente zoom con una lente corta. Hemos analizado todo lo que podemos hacer fuera por la noche con exposiciones prolongadas. Vamos a tomar nuestras fotografías en bruto y a editarlas. Será interesante comparar la D800 con la XT2, porque conozco muchas fotografías que estoy viendo fuera de la cámara y se ven increíbles. Definitivamente tendré que hacer un trabajo de producción en las mías porque están un poco más planas y menos saturadas. Pero estoy emocionado de ver las diferencias. Ha sido interesante aprender de lo que son capaces estas dos cámaras. Así que volvamos a casa.